El Hidnos Cristianos Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros Hidnos Cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios para adorarle a Él en espíritu y en verdad como los tales adoradores que Él busca que le adoren. Hidnos Cristianos, en luz a las naciones, una voz de salvación a tu corazón. Deseamos que Dios os bendiga a través de este programa. La historia detrás del himno Himno Hay poder en Jesús Autor Lewis Edgar Jones Lewis Edgar Jones Nació el 8 de febrero de 1865 en James City, Illinois y murió el 1 de septiembre de 1936 en Santa Bárbara, California. Creció en una granja en las afueras de Davenport, Iowa, hasta que se fue a los 21 años. Jones se graduó en el Instituto Bíblico Mewdy de Chicago, Illinois, en la misma clase que el evangelista Billy Sunday. También escribió bajo varios seudónimos. Lewis Edgar Jones escribió casi 200 signos durante su vida, muchos de los cuales todavía se cantan a diario en iglesias cristianas de todo el mundo. Algunas de sus obras incluyen Me he anclado en Jesús Apóyate en sus brazos El viejo libro se mantiene en pie Algún día veremos al Rey Y su himno más popular es Hay poder en la sangre Como la mayoría de sus canciones esta fue escrita después del discurso conmovedor de un predicador en esta ocasión después de escuchar un mensaje sobre el poder en la sangre de Jesús en un campamento en Mountain Lake, Maryland. Esta canción y otras que escribió siguen resonando en iglesias de todo el mundo El hombre modesto no sabía que su pasatiempo de escribir himnos sería su legado más perdurable A continuación damos paso a la lectura y canto del himno Hay poder en Jesús ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mí, Jesús ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mí, Jesús ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió ¿Quieres servir a tu Rey, Señor? Tan solo hay poder en mí, Jesús Ven y ser salvo podrás en su amor Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser salvo de toda maldad Tan solo hay poder en mí, Jesús Quieres vivir y gozar santidad Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús, quien murió Hay poder, sí, sin igual poder En la sangre que Él vertió Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en mí, Jesús Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en Jesús Quieres ser libre de orgullo y pasión Tan solo hay poder en Jesús Tan solo hay poder en Jesús En Jesús, hay poder, sí, sin igual poder En Jesús, quien murió Quieres ser libre de orgullo y pasión Hay poder, sí, sin igual poder En la sangre que Él vertió Hay poder, sí, sin igual poder Hay poder, sí, sin igual poder En Jesús